Que nunca vuelen acechando sobre ti estos cuervos Que se llevan en sus picos nuestros días Que se llevan en sus garras los recuerdos Hola, ¿cómo están? Soy Manuel Aguilera del Grupo La Barranca Y los quiero invitar a que nos vean en Guitar Flow Vamos a estar hablando de mi equipo Tengo algunos pedales aquí que son de control Obviamente así muy personal como el wide, volumen Y ese otro para hacer retroalimentación Pero en realidad todo lo de aquí lo controla esta pedalera Que es donde están en sí cada uno de los pedales ¿El Infinity lo usas para hacer loops? Sí, lo uso para hacer loops Y para disparar algunos loops que ya traigo ahí ¿De la pedalera que ahorita hago? Es un que sale en el Infinity Ah, ok ¿Y el volumen, el Ernie Ball es un volumen? Es un volumen, sí, que uso mucho Ok Bueno, el otro es un Huawei Bueno, el otro es un Huawei Te digo lo que importa es que es el controlador Es el controlador que dispara todo lo que está allá Ah, ok Y yo ya lo traigo preprogramado Entonces, por decirte algo En este programa Ya se prendieron un montón de cosas, viste Sí, sí, sí Por ejemplo, estos son overdrive, estos son un delay, una reverb, un disco Y en este otro programa Nada más traigo una cosa, en fin En cada programa y traigo varios por rola Ok ¿Podemos hablar un poco de tu guitarra, Fender? ¿Y cómo...? ¿Y esta guitarra fue? No es una guitarra Pero, por ejemplo Bueno, te he visto durante tu carrera Usabas una Parker en los noventas Usabas una Music Man Sí Traías una Fender Sonborns con una pastilla MIDI Sí Y siempre ha sido esa búsqueda de sonidos guitarrísticos, ¿no? Eso es lo que un poco nos... Sí La de siempre, ¿no? Nunca... Nunca llegas al final Según yo, este ya es mi set Pero... Acabo de modificar ayer O sea... Siempre estás en eso Pero... Básicamente soy... Me gusta mucho el extracto Sobre todo en vivo me funciona muy bien Porque es muy... Corta muy bien el sonido Es muy estable Tiene muy buen sustain Tiene un trémolo que... Que es muy estable también Y el sonido del amplificador siempre ha sido Fender también Sí Y la preferencia este Twin Esta versión es... Ok ¿La Stratocaster tiene alguna modificación? ¿O es la de línea normal? Es un modelo especial de línea Sí Sí Tiene algunas modificaciones Por ejemplo con este Switch El... El... Accedo a otra... La configuración de las partidas, ¿no? Sí Y tiene... Sobre todo lo importante Tiene las maquinarias Por candado Y... El... El... El puente este, ¿no? Sí, el American Standard, ¿no? Sí Y este... Que también es... El Roller Knot Sí, que también es... Estable para la... Para la afinación Sí, para la afinación Ajá Y yo por allá nada más decido ¿Cuáles juegan en qué momento? Ok Especialmente porque... Como estoy cantando Sí Luego... Eh... Me tardaba mucho en cantar Y... Realmente es imposible Entonces esto me vino a... Solucionar mucho la existencia Ajá Porque... Ya te digo, ya lo tengo preprogramado Y yo digo... Cuando entre el coro de la rola Voy a usar el delay Ajá Y un distor Por decirte algo Sí Pero cuando viene la parte del verso Voy a crear eso Cuando viene el sol Voy a meter otro distor Sí Perfecto Ya todo está aquí asignado a... 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 A botones específicos allá Perfecto Yo... A... A... Todas está ahí Si... N ETF No... B ת kant.: Gracias por ver el video